La visita de los magos. Mateo capítulo 2 versículos 1 al 12. Jesús nació en Belén de Judea en tiempos del rey Herodes. En esta época los judíos son dominados por un rey extranjero y exteriormente colaboran con una religión distinta a la propia. He aquí que los magos venidos de oriente. Debemos notar que no se dice tres magos venidos de oriente sino los magos. Jamás se dijo que fueran tres. ¿Cuántos eran? Sabemos que provienen de oriente. Podemos pensar que se trata de toda una hermandad de magos la que llegó. Además que es un mago en esta época no un prestidigitador. Un mago es una persona que trabaja profundamente con el milagro con la otra dimensión del espíritu. Los magos son las cumbres espirituales de una cultura. Tales cumbres espirituales de diferentes países como veremos más adelante. ¿Se reúnen para aportar su conocimiento? No. Viajan únicamente para rendir homenaje puesto que este ser que ha nacido no tiene necesidad de conocimiento alguno. Por otra parte cuando se dice que el Cristo recorrió el mundo entre sus 20 y sus 30 años de edad salimos del mito. Cristo no tenía ninguna necesidad de aprender lo que fuera. Si estuvo en diferentes escuelas fue para enseñar no para aprender. Sigamos el mito. Él permaneció con María y José. Estuvieron juntos. Nació de una buena madre y de un buen padre. Estaba equilibrado. Sería imposible que Dios quisiera encarnar en una pareja desequilibrada. José corresponde a María. Son esposos de tal manera que al 100% de belleza en María corresponde un 100% de belleza a José. De otro modo todo esto habría sido imposible. Es una hermandad de magos pues la que se presenta. En lo personal pienso que eran 10 y esta es la razón. Abram corre detrás de Dios y le dice vas a destruir Sodoma pero si en esta ciudad tuvieran 50 hombres juntos ¿la destruirías? Dios responde no, no la destruiría. Entonces Abram pregunta y si no hubieran más que 40 Dios le da la misma respuesta. Abram insiste y si no fueran más que 30 Dios no la destruiría. Abram y veinte. Dios no la destruiría. Abram y diez. Esta Dios, Dios afirma que no la destruiría y se va. Esto quiere decir que el número mínimo de hombres justos debe al menos ser 10. Sean los que sean, jamás fueron tres y del mismo modo no eran como se dice. Uno de raza negra, uno de raza amarilla y uno de raza blanca. Esta versión es por completo delirante y también no es decir que venían montados en camellos. He aquí que los magos venidos de oriente llegaron a Jerusalén y preguntaron ¿dónde está el rey de los judíos que acaba de nacer? Vimos su astro en oriente y venimos a rendirle homenaje. Esto significa que han saltado en el espacio, en oriente, en un astro y de inmediato llegan a Jerusalén. Sabios como eran, comprendieron al punto la llamada y el mensaje del astro y saltaron en el espacio, a pie, a lomo de camello o de cualquier otro modo. Habrían perdido años en llegar. Saltaron en el espacio, se encontraron en Jerusalén y ahí el astro desapareció. Desapareció antes que los magos llegaran al lugar del nacimiento. Se hallan pues en Jerusalén en vez de estar cerca del recién nacido. ¿Por qué están fuera del lugar? Porque estaban escrito que debían presentarse ante Herodes. Es necesario comprender que se trata de una astucia sagrada. Si el estrella los guía, ¿cómo es que los magos van a preguntar a Herodes dónde se encuentra el rey de los judíos? ¿Cómo es que el astro los guía y de pronto ya no lo hace? ¿Qué significa este hecho tan curioso? ¿Alguna cosa muy grave se prepara ahí? Venimos a rendirle homenaje. No van a aprender su conocimiento sino a rendirle homenaje. Al decir que ha nacido el rey de los judíos, los magos anuncian la venida del Mesías. El rey de los judíos no puede ser sin el Mesías. Los judíos no aceptarían a otro rey. Por esta nueva, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. He ahí la razón de que el astro desapareciera. Con esa frase, todo está dicho, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Esto significa que toda Jerusalén colaboraba con Herodes y que, según el mito, el pueblo estaba vencido. Los sacerdotes que ya colaboraban con el imperio romano habían fijado la letra. Como sabemos, en su origen, la tora solo estaba escrita con consonantes. El lector añadía las vocales al leer. Estas vocales, pues, podían cambiar generándose así numerosas combinaciones de sentidos a partir de una sola frase o de una sola palabra. Más tarde todo fue fijado. Las vocales fueron establecidas sobre el propio texto, lo que restringió las posibilidades de interpretación. ¿Por qué todo el mundo se echa a temblar? Porque los intereses están creados y este rey de los judíos aparece justamente en medio de esos intereses. Viene a sacudir lo establecido. A partir del momento en que las vocales han sido fijadas, todo ha sido fijado. He ahí la historia y cómo se presenta la situación. María, José y Jesús son judíos. Reunió a todos los grandes sacerdotes y a los escribas del pueblo. Los religiosos, los escribas, los sacerdotes, todo el mundo se presenta y colabora. En ese momento, todos conocían a Nueva. Reunió a todos los grandes sacerdotes y a los escribas del pueblo y les preguntó el lugar donde debía nacer el Mesías. En Belén de Judea, le dijeron, porque es lo escrito por el profeta. Y tú, Belén, tierra de Juda, ciertamente no eres la más pequeña de las cabezas de distrito de juda, porque es de ti que surgirá el caudillo. ¿Qué apacentará a Israel, mi pueblo? Dicen pues a Herodes, está anunciado y tendrá lugar en Belén. Entonces Herodes hizo llamar secretamente a los magos. Herodes no comunica a los sacerdotes que planea matar a Cristo. Ellos desconocen el plan. Esto quiere decir que los judíos se echan a temblar de duda, pero no de criminalidad. Herodes llama a los magos en secreto, para seguir siendo el rey de los judíos. Él solo organiza su plan de asesinato. No cuenta, pues, con la colaboración de los sacerdotes. No existe tal colaboración contra Cristo. Solo han ido a decir a Herodes dónde iba a nacer Cristo, según su tradición. Han leído el Antiguo Testamento y les revelan una profecía sobre Belén. Entonces Herodes hizo llamar secretamente a los magos. Los hizo precisar la fecha en la cual el astro había aparecido y los envió a Belén diciéndoles, id e informaos puntualmente acerca de ese niño. Y cuando lo encontréis, avisadme para que yo también vaya a rendirle homenaje. Herodes quiere engañar a los magos. Estos se ponen en camino y el astro aparece de nuevo. La labor, pues, está hecha. Ahora todo el mundo está al corriente. El nacimiento se ha anunciado. Faltaba que todos se percataran de que atravesaban, como atravesamos ahora, un estado de crisis, un periodo crítico. Faltaba que todo el mundo se echara a temblar. Hoy el mundo tiembla. Tiembla como cuando se anunció el nacimiento del rey de los judíos. Y era necesario que todos lo supieran, porque la humanidad comenzará a crear al Cristo solo cuando ella está completamente amenazada de muerte. No antes. Así es la humanidad. Mientras el hombre no está amenazado de muerte, no se decide a cambiar. Mientras un hombre no padece un cáncer, no resuelve mejorar su psique. Es por esto que cuando no hacemos nada, la enfermedad llega. Nos pone en peligro mortal. Y entonces, solo hay dos caminos. O realizamos el trabajo de producir a nuestro Dios, o estamos perdidos. En el momento en que nos sabemos acorralados, no hay sino dos posibilidades. Morimos o revelamos a nuestro Dios interior. Si la humanidad está condenada a muerte, creará a su Cristo. Hace falta que se estemezca. Esto es lo que pasó en aquel entonces. La humanidad se puso a temblar. Por eso la estrella desapareció. En la actualidad nos hallamos en un periodo de temor y de temblores. El dinero se esfuma, los valores, la familia, el país se esfuma. La paz, el arte, la filosofía, todo se viene abajo. Ante esto, yo exclamo. ¡Qué bueno! ¡Qué alegría! ¡Qué maravilla! ¡Por fin! Cuando se han aceptado los temblores, el astro aparecerá de nuevo y nos guiará hacia la conciencia. Y va a aparecer. Esto significa que, en un primer momento, el astro surge y hace temblar. Todo el mundo se muere de angustia. Y en el colmo de la angustia, la estrella refulge de nuevo y nos conduce al nacimiento. Sin embargo, hace falta temblar porque de otro modo nada cambiará. A estas palabras del rey, los magos se pusieron en camino. Y he aquí que el astro, ya visto por ellos en el oriente, avanzaba guiándolos. ¿Para qué el astro se apareció a los magos? Con objeto de precisar, y está dicho, que el Cristo no es únicamente para el pueblo judío. Esto revela cuán bello es tal pueblo. Los judíos, fatigados de escribir con una vez de cedarios en vocales, de usar consonantes que eran al mismo tiempo números, exhaustos de leer, releer e interpretar diez mil veces cada frase, cansados de la cábala, de ser un grupo cerrado en el cual ningún extranjero podía entrar, crearon al Cristo judío. No ignoraban el tesoro que tenían en las manos, la maravilla de maravillas. Poseían el conocimiento, poseían la fe, pero solo para ellos. Así llegaron ciertos hombres muy bellos que se dijeron, no es posible, hace falta darlo a todo el mundo. Somos el corazón de la humanidad, somos elegidos. El corazón debe hacer circular la sangre, que es la escritura. He aquí porque los primeros en saber del nacimiento de Cristo fueron extranjeros, los más bellos seres de todos los países. Enseguida serán los pastores, los hombres simples que no tienen cultura, es decir, que no tienen letras fijadas por pequeños puntos. No serán las escribas ni los poderosos, sino los pastores, los analfabetas. Estos personajes eran hermosos porque fueron ellos quienes hicieron al Cristo. ¿Quiénes eran? Todas las personas, todos los apóstoles judíos que crearon al Cristo, eran los José. Son encarnados por José. Son las personas que se sacrifican por la creación. Ellos abrieron el cofre del tesoro a todo el mundo. El astro, ya visto por ellos en el oriente, avanzaba guiándolos hasta que lo vieron detenerse encima del sitio en donde estaba el niño. El astro se colocó encima de Cristo. Hace falta trazar un eje, padre, madre, niño, astro. De este modo, entendemos que existe una unión entre el niño y la estrella. El Cristo está en el seno de María, la madre, y frente a ella está José en la adoración. Así pues, José va a interpretar al sacerdote y María al altar, mientras que Cristo será la hostia, la nave total, la unión con la estrella. Y tal estrella se haya unida con el centro del universo, con el centro de la divinidad. Es el eje espiritual del mundo. Se trata, pues, de la creación del primer templo. En estas frases lo vemos nacer. A la vista del astro, los magos experimentaron una muy grande alegría. ¿Es posible imaginar un astro que guía? Representémonos ahí, en plena noche, a mitad de un camino, y de pronto aparece para guiarnos una luz fina, transparente, delicada, tan increíblemente bella como el espíritu. Porque este astro es una luz pura que nos guía y emite una extraordinaria onda de amor. De esta forma, no podríamos seguirla. Si fuera deslumbrante, resultaría imposible ir tras ella. Es una luz que no lastima los ojos. Es una luz que acaricia. La estrella es una luz que guía como si en verdad fuera un animal superhumano. Es una conciencia, una conciencia divina que sabe a dónde va. Sabe, además, a quién llamar, en dónde aparecer. Sabe también dónde desaparecer y conoce exactamente en qué punto colocarse. No comete errores. Esta estrella simboliza aquello en lo que todos vamos a convertirnos. Dicen que cuando se enciende una lámpara en el rincón de un cuarto, surge una luz en todo el mundo. Y nosotros, si encendemos nuestra lámpara, creeremos a este astro que va a guiar a todos los magos hacia el encuentro con lo esencial. Al entrar en la casa, los magos vieron el niño con María, su madre. Inclinándose, le rindieron homenaje. Los magos le rinden homenaje. No le enseñan nada. Lo que ven es una madre con su bebé y no a un ser en trance de llanto continuo. Si ustedes contemplan a un niño que acaba de nacer, notarán que aunque esté bien, debe adaptarse a su cuerpo. Tiembla, se venea. Es como un océano. Hace movimientos sin cesar. Ver un bebé inmóvil es milagroso. Entonces, cuando los magos entraron, ¿qué vieron? A un bebé completamente asentado en el seno de su madre. Estaba sereno. Ya era un sabio. Los magos entraron respetuosamente. Es imposible que entraron gesticulando y hablando sin cesar. Lo hicieron con el mayor respeto porque el astro había estado guiándolos y porque deseaban ver aquel a quien habían esperado toda su vida. En su lugar de origen, cada uno había esperado ese momento mientras estaba en su rincón, solo, leyendo millares y millares de libros, haciendo millares de oraciones y meditaciones. De pronto, cada mago supo que todo ese trabajo había sido recompensado. Ahí lo supieron. Tenían poderes, pero entendieron que todos estos no valían nada al lado de aquel a quien querían ver. Entraron portando sus cofres, la mirada baja en signo de respeto. Solo se permitieron echar un vistazo y a ello siguió un momento de estupefacción. Habían vislumbrado a este ser de luz y a la belleza de la madre y a la belleza del padre. Cayeron de rodillas sin pensar que el suelo podía estar sucio y que ellos usaban vestiduras delicadas. Se arrodillaron sin reflexionar. Después presentaron sus cofres y los abrieron ante el bebé. Cuando el niño, sostenido por María, ve a los magos, abre a los brazos en un acto de amor. María lo levanta hacia el astro. De inmediato la luz del astro penetra en todo el cuarto. Luego, María hace descender al niño y ambos ven los cofres. Hay una fortuna en oro. No solemos darnos cuenta de él que los magos han otorgado al niño una fortuna. ¿Con qué? Si no iba a vivir José en Egipto. E inclinándose, le rindieron homenaje tras abrir sus cofres. Subrayemos que se dice sus cofres, no sus tres cofres. Le ofrecieron un presente oro, incienso y mierra. Después, advirtidos en sueños por la divinidad de no retornar ante Herodes, regresaron a su país por otro camino. Así pues, tenemos oro. Resulta evidente que es el material más puro, el más bello y el más blando, porque es tan dulce y maleable como el corazón. Es el metal del corazón, el metal dulce. Es la perfección de los metales. El oro es el corazón de la tierra. Es por ello que se utiliza como un valor mercantil. Pero este dinero solo es sagrado. Al ofrecerle oro, los magos reconocen a Jesús en tanto que ser material, puesto que su nombre es real, hecho de carne humana. Y esta carne humana va a producir el oro. El oro es el mejor de la tierra. Los magos, pues, han reconocido a Jesús en tanto que hombre. Con el incienso lo han reconocido en tanto que Dios. Y la mierra es una medicina. Sirve para preservar los cadáveres e impedir la putrafección. Las mujeres lo usan para hacer volver las menstruaciones. Es un aceite muy espeso y denso. Con la mirra, los magos han reconocido a Jesús en tanto que médico que curandero. Así, tenemos un proceso alquímico, el oro, que es ductil y da el aceite. Y la mirra y el aceite que dan un perfume, el incienso. Entonces, vemos los tres procesos, la tierra, el corazón y el espíritu. Jesús es reconocido en tanto que Dios, en tanto que hombre y en tanto que médico. Estos presentes no son resultados del azar. Los magos le han otorgado sus instrumentos de trabajo. Le han rendido homenaje. La tradición indica que había tres magos a causa de esos tres presentes. Además, se han inventado que eran reyes. No, no lo eran. Si hablamos de reyes, no hacemos honor a la sabiduría, sino al poder. Un mago está a un nivel muy superior al de un rey. Los que llegan son nombres de conocimiento. Tienen corazón porque un nombre de conocimiento es un nombre de corazón. Por ello, son percibidos. Herodes carecía de corazón, lo mismo que los sacerdotes que colaboraban con él. Estos ya no tenían corazón porque se habían alejado de la Biblia y porque esta última se contiene entera en la palabra corazón.